Rafael Calero, de la Escuela de Manejo al Profesional, reitera su llamado a conductores costeños a revisar sus vehículos antes de salir de su casa para evitar todo tipo de accidentes. Efectivamente, un buen conductor, una buena conductora, siempre debe de revisar su sistema de luces, su sistema de aire en las llantas, cómo están las llantas, y hablamos de las cinco llantas, incluyendo la llanta de repuesto. Debe de revisar los frenos fundamentalmente del vehículo, ¿verdad? Todo esto, el aceite del motor, agua, líquido de freno, cómo están las condiciones físicas del vehículo antes de salir a la vía pública. Para los vehículos que viven en constante movimiento, por ejemplo, los buses, los camiones, los taxis, periódicamente hay que estar rezocando las tuercas de las llantas. Se le llama un proceso de rezoque, ¿verdad? Porque con el mal estado de las vías, las tuercas se aflojan y hay tendencia a que las llantas se puedan salir. Hay que estarle dando, esto se le llama, ¿verdad?, un mantenimiento preventivo, que quiere decir un rezoque general a los vehículos. Hay que ir tallando todos esos pernos, todas esas tuercas que tienen los vehículos. Habrán algunas que están talladas, pues bueno, ahí las dejamos, pero vamos a encontrar pernos y tuercas que están flojos. Y entonces, para eso es ese mantenimiento, para que nosotros podamos tallar, ¿verdad?, todas las piezas que estén flojas, de cara a evitar un accidente de tránsito. Es importante, amigos conductores, que todos estos ejercicios se hacen antes de salir a la vía pública. Y con mucha mayor especialidad, ¿verdad?, los vehículos del transporte selectivo y colectivo, puesto que siempre, siempre estamos llevando vidas humanas con nosotros, ¿verdad? Todos los días, el vehículo debe ser revisado permanentemente, desde que usted lo adquiere hasta que usted se deshace de él. Es un vehículo que debe estar cuidado, el vehículo es parte, es miembro de la familia que tenemos que darle su mantenimiento adecuado. Si usted no es el dueño de la unidad, o sea, el dueño del vehículo, usted debe de reportar a los dueños del vehículo cualquier anomalía, cualquier defecto que usted encuentre o escuche en el vehículo. Esto con el fin, ¿verdad?, de que todos y todas tenemos la responsabilidad de prevenir los accidentes de tránsito. No olviden, amigos conductores, los accidentes de tránsito se pueden prevenir. Si sabemos conducir un vehículo, si tenemos una licencia de conducir, sabemos evitar el accidente. Todos juntos podemos lograrlo andando despacio y con vehículos en perfecto estado mecánico. Te lo recomienda la Escuela de Manejo El Profesional.